La iniciativa de poner en marcha esta jornada fueron ocasionadas por las agresiones que estaban surgiendo a finales de la temporada pasada, por todos los campos de España y aquí también se dieron. Pensé que faltaba un poco de información sobre este aspecto para más dirigir a los padres. Los entrenadores, yo es que como soy profesora de la escuela de entrenadores, sé que este tema del respeto hacia los padres, del respeto que se transmita, el respeto a los niños, hacia la figura del entrenador, hacia la figura del otro equipo, eso es un tema que se toca en el temario de los entrenadores. Entonces pienso que ahí lo que estaba cojeando un poquito es la falta de información a los padres, porque pienso que se está perdiendo un poco el norte de lo que es la esencia del deporte infantil, que es eso, es diversión, es estar con mis compañeros, es salud, es divertirme... Por un lado van a encontrarse que se les va a enseñar unas ciertas habilidades para controlar esas emociones a la hora de una competición. Hay muchas iniciativas que están surgiendo por ahí, por España, los típicos carteles que incluso están haciendo los niños, estas son las reglas que deben cumplir los padres. Y yo pensé que sí, que todos los padres en realidad saben qué es lo que no deben hacer, pero otra cosa es que se les enseñe a, bueno, sé que eso no lo debe hacer, pero en el momento en que estoy en calor, ¿cómo controlo eso? Entonces en estas jornadas, por un lado, se les va a enseñar a controlar sus emociones durante una competición, y por otro lado, porque lo que se pretendía es tocar todos los deportes, porque aunque en otros deportes no ocurren estas agresiones a los padres, a lo mejor en tan alto grado como en el fútbol, pero sí en otros deportes pueden ocurrir otras presiones, como, bueno, yo quiero que mi hijo destaque en tenis, en gol, en baloncesto, y en casa se dan una serie de orientaciones a los niños, que la verdad es que no es trabajo de los padres, es trabajo del entrenador. Entonces, en resumen, lo que se va a pretender, aparte de controlar esas emociones en el campo, pues darles orientaciones a los padres de cuál es su mejor actitud y comportamiento antes de una competición y después de una competición. Se van a hacer dos, una aquí precisamente en la sala de prensa del Estadio Nuevo Mirador, más dirigida casi al fútbol, se va a hacer a las cinco y media, con la idea de que, bueno, de que los padres mientras dejen a los niños entrenando, pues se acerquen un ratito a las charlas, y la segunda ya va a estar más dirigida a todos los deportes en general, aunque es la misma en el pabellón de deporte, y también a las cinco y media. Bueno, precisamente esos son los temas que se van a tratar en la jornada, y en definitiva, un padre durante una competición lo que tiene que estar ahí es apoyando, tanto a su hijo como al equipo, y al equipo contrario, y no estar calentando, no estar haciendo comentarios al árbitro, al revés, respetando en todo momento, ya os digo, a la figura del entrenador, el primero, y el equipo de su hijo, y el equipo contrario, y el árbitro. ¿El fútbol es un deporte agresivo? Yo creo que es demasiado agresivo en el mundo del deporte, ¿por qué? Porque los padres o los entrenadores o la misma afición cree que sus niños van a llegar a primera división, entonces por eso lo hace agresivo. También las marcas dentro del mundo del fútbol, lo que rodea es el tipo de marca. Si no hubiera marca, yo creo que el fútbol, o no hubiera tanto situación económica, porque el fútbol mueve mucho medio económico. Si no mueve el fútbol tanto medio económico, el fútbol no sería tan agresivo como es la actualidad. Yo le echo la culpa al tema económico, que es lo que más repercuta en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol. La culpa de esta violencia lo tiene el mismo club, porque si los mismos clubes no paran estas cosas, en las mismas instituciones como la Real Federación Andaluz de Fútbol, que estamos hablando a nivel andaluz, no ponen una sanción ejemplar, en mi caso fue una amenaza por mi orientación sexual, fue 30 euros y tres partidos. Si por tres partidos te insultan y no pasa nada al club o al padre, va a seguir ocurriendo. Entonces, si no tomas las medidas justas y disciplinadas, van a seguir ocurriendo estos casos. Yo empecé con 11 años, este miedo siempre se tiene, porque no sabes qué te vas a encontrar cada fin de semana en un partido. Si te van a pegar, si vas a tener que correr, cómo van a reaccionar los jugadores, los padres. La mayor culpa también del fútbol son los padres, que lo entienden. Dentro del campo nosotros percibimos que los padres no entienden ni idea del mundo del fútbol o las reglas que basan en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol en este caso. Son 17 reglas que realmente los padres desconocen totalmente y nos juzgan por una acción que estamos dentro del terreno de juego. Yo no me arrepiento de hacer lo que me gusta que es arbitrar, además lo tengo hasta tatuado en mi piel. Yo daría mi vida por seguir haciendo lo que me gusta. Por culpa de muchos padres, pues, algunos albidos tenemos que retirar por culpa de ellos. Y esto sí que es injusto y esto es lo que no tiene que ocurrir. Yo creo que sí que los clubes tenían que tomar medidas con los padres. ¿Por qué? Porque son la entidad principal de donde muchas veces se causan los daños. Si un club o un presidente o un entrenador no educan a esos padres diciendo aquí tu niño viene a disfrutar, tu niño viene a divertirse. No. Ahora mismo los clubes lo que quieren es ganar, 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 ganar. Y eso es lo que daña mucho al fútbol. No es ganar, es divertirse, es que disfruten, que los padres disfruten menos a sus niños jugar. No que sus niños se tengan que ir a sus casas llorando porque han perdido un partido. Eso es lo que tenemos que terminar. Yo creo que los clubes no hablan para que un árbitro sea respetado en el mundo del fútbol. ¿Por qué? Porque siempre la culpa es que si pasa cualquier cosa, siempre la culpa lo tiene el árbitro. Y yo creo que las personas están equivocadas. Nosotros podemos pitar una falta porque es lo que estipulamos o es lo que vemos. Nosotros somos solos en el campo, entonces tenemos que tomar una decisión en un segundo. Entonces, podemos acertar o podemos desacertar, pero sí que los clubes tienen la principal culpa de echarle la culpa a la figura del árbitro. Pues mi asociación fue creada a raíz de los insultos y de la homofobia y de la desigualdad que hay dentro del mundo del deporte. ¿Por qué nacimos? Pues en mi caso fui el primer ayuto que salió públicamente al armario y no tuve amparo por ninguna de nuestras instituciones federativas. ¿Y por qué tenemos que estar desamparados dentro del mundo del deporte? Eso es lo que nosotros no entendimos y por eso hemos creado esta asociación. Vamos a trabajar por la igualdad de géneros. Que la mujer sea la misma figura que un hombre dentro del mundo del fútbol que es muy convidacado y que hay mucha desigualdad. Y también que todos seamos vistos por el mismo ojo. Pues quien quiera más información se puede meter a través de nuestras redes que estamos en Twitter, Instagram y Facebook y poniendo roja directa Andalucía LGTBI. Yo pienso que se está perdiendo el contexto. No sé si es más agresividad o no sé pero yo pienso que los padres están perdiendo un poquito lo que he dicho antes. ¿Cuál es el objetivo del deporte infantil? ¿Qué hay que hacer? Concienciar a los padres que en el fútbol se viene a divertirnos. Que ya a partir de primera división ya estamos hablando de otra categoría de fútbol. Principalmente los niños de 4 o 11 años lo que queremos es disfrutar haciendo deporte y que por culpa de estos padres no podemos disfrutar hacer lo que nos gusta. Hombre, yo pienso que es falta de información. Pienso que dando un poquito de información a los padres recordando cuál es el objetivo del deporte infantil que los entrenadores aunque siempre se les dicen todos los cursos que hagan reuniones con los padres pues eso, que las hagan más a menudo no solamente a principio de temporada sino también a mitad. Yo recomiendo tres. Siempre una al principio, una a mitad de temporada y otra al finalizar para recoger ideas y eso. Así que al fin y al cabo yo pienso que es eso falta de información que tienen los padres a lo mejor.